Respondiendo a la primera pregunta, bueno, yo de pequeño, yo creo que era como todos los niños. Los niños en Venezuela decían que querían ser bomberos. Y yo decía, quiero ser bomberos. Pero después, cuando fue avanzando mi vida, estaba en bachillerato, mi mamá, mi mamá siempre tan preocupada por mí, me consiguió una beca. Una beca gran mariscal de Ayacucho en el gobierno de Luis Herrera Campings. Entonces, me llegó el Télex. ¿Te acuerdas? Un Télex. Un telegrama. Que me habían aprobado para irme. Pero, la carrera no la escogía yo. La escogía la fundación. Y la carrera era para estudiar ingeniería naval. La carrera. Que me habían groundado.